Un espacio de deporte, recreación y cultura. Visita el Parque de la Paz, Carlos el Pescadito Ruiz, en la colonia Bellos Horizontes, Zona 21. De lunes a domingo, de 5 a 22 horas. El uso de las instalaciones es gratuito. Ven con toda tu familia. En Guastatoya hay un lugar para compartir con estilo en familia y con amigos. Taquería La Cochinada y Café Premium del Puente. Con exquisitos tacos mexicanos al pastor de chamorro de res. Entre otras especialidades, churrascos y deliciosas bebidas. Disfruta la experiencia de Taquería La Cochinada y Café Premium del Puente, en Plaza Azaleas, en Guastatoya. Llegó el momento de representar a nuestro país. Únete a las selecciones de fútbol 7 de Guatemala, abanada por FUT Reducido Internacional, que competirán en la Super Cup Internacional Cartagena-Colombia 2024, en las categorías desde la Sub 8 hasta la Sub 18 y libre femenina y masculina. Más información en el teléfono 5448-6619 y sus redes sociales, arroba FUT Reducido Internacional. ¡Estás convocado! ¡SUSI мужчines! ¡SUSI MÁCINETO! ¡SUSI MÁCINETO! Comenzamos con la alegría de siempre junto a mi amigo René del Cid, quien les habla, Luis Rolando Solares, desde Acuasistemas, Tecnología y Conforte en Agua, en la tienda Showroom de la Avenida Reforma y Décima Calle, con amplio parqueo, con atención para atenderle a usted como corresponde más en esta temporada. Bienvenidos y bienvenidas a este subprograma Depórtese con Luis Solares. Entonces, arrancamos. ¿Qué tal, René? ¿Cómo le va? ¿Qué gusto saludarle? ¿Cómo le trata? ¿Qué tal, Luis? Qué gusto saludarlo también a toda la comunidad en la multiplataforma de Luis Rolando Solares y también Bendito Fútbol GT. Programón, diría usted. Programón, diría usted, porque vamos a comentar lo sucedido durante la semana a nivel deportivo y también la previa del fin de semana que promete grandes partidos a nivel nacional e internacional. Bueno, además, vamos a hablar del clásico de la Liga de las Estrellas, el Real Madrid contra el Barcelona, la Copa Centroamericana, con la participación de los equipos guatemaltecos y el campeonato de la CONCACAF Sub-17, clasificatorio de la Copa del Mundo de la FIFA 2025, que se desarrollará en Qatar y en el que Guatemala puede, si quiere, clasificar por primera vez a una justa infanto-juvenil. Así que nosotros vamos a arrancar justamente hablando de este tema, no sin antes agradecerles a todos en la comunidad de Bendito Fútbol GT para que se unan a esta conversación interactiva y participen con nosotros. Déjenos sus comentarios para nosotros, siempre es un gustazo poder leerlos. ¿Es así, René? Así es, Luis, pues bueno, usted ya lo comentaba, el tema de la Selección Nacional de Guatemala Sub-17, que conoció a sus rivales en el sorteo realizado esta semana por parte de la CONCACAF. Se realizó una modificación en cuestión al formato, será un mundial consecutivo, un mundial por año, y se realizará en 2025 en Qatar. A eso hay que agregarle algo muy importante, pare la oreja coneja, porque a partir de esta Copa del Mundo Sub-17, la CONCACAF tendrá ocho boletos, ocho boletos para la Copa del Mundo Sub-17. Esto lo hace la FIFA con la intención de que las asociaciones como la CONCACAF se puedan desarrollar. Así que serán ocho, ocho boletos que estarán en disputa, por lo que la CONCACAF hizo bloques de cuatro y de cinco competidores en diferentes sedes. Una de las sedes será el Estadio Pensativo en la ciudad de Antigua, Guatemala. La bicolor que dirige Rigoberto Gómez quedó ubicada en el grupo E, y cada uno de los ganadores, es decir, el primer lugar de cada bloque, se van a enfrentar entre sí, todos contra todos, pero el primer lugar del bloque deberá tomar un boleto directo a la Copa del Mundo de Qatar 2025. Vamos a conversar qué debe hacer Guatemala para poder lograr esta clasificación. Hay que tomar como presente que el azul y blanco ya fue a la Copa del Mundo de Colombia 2011 en el Sub-20, y también en esa categoría a la Copa del Mundo de Argentina 2023. ¿Quiénes son los rivales de Guatemala, René? Bueno, los rivales de la selección de Guatemala en el grupo E es la selección de Haití, Antigua y Barbuda, y San Vicente y las Granadinas. Ustedes en ese momento observan los rivales por parte de la selección nacional, y arrancamos con este tema, Luis. ¿Qué es lo que debe hacer la selección de Guatemala con una gran oportunidad que se le presenta al ser local, al enfrentar a selecciones del Caribe, y pues obviamente teniendo ese factor de clasificar a su primer mundial sub-17? Bueno, lo primero que Guatemala debe hacer, porque es la gran pregunta del millón, es seguir con el proceso serio. Hay que ser muy serios en este proceso, evitar cualquier malentendido, tener a los futbolistas que realmente corresponden, evitar principalmente el amiguismo, evitar principalmente los recomendados, evitar principalmente los jugadores sugeridos. Hay que llevar a los futbolistas que atraviesan el mejor momento, estén donde estén. Están en Guatemala, estén en Europa, estén en Asia, estén en Sudamérica, estén en los Estados Unidos o en Norteamérica. Guatemala tiene que llevar a sus mejores futbolistas. Y Rigoberto Gómez no le puede cerrar la puerta a nadie, pero tampoco se la puede abrir a cualquiera. Ahora, digamos, un aspecto muy importante que tiene que tomar en cuenta la Federación de Fútbol de Guatemala, lo voy tirando, es que Guatemala debe intensificar los partidos de preparación. Creo que la mesa está servida para que Gerardo Páez y su comité ejecutivo por fin puedan hacer realidad el sueño de los guatemaltecos de ir a una Copa del Mundo Sub-17, porque ya lo hizo en una Copa del Mundo Sub-20, pero ahora lo pueden hacer en una Copa del Mundo Sub-17. Y tomar en cuenta aspectos muy importantes, como jugar contra selecciones de características muy similares, ya se conocen los rivales, una fecha importante para decirlos, que se disputará en febrero próximo. Es decir, ya estamos a la vuelta del esquina. A ver, noviembre, diciembre, enero y febrero. Tres meses, cuatro meses. Sí, y tres meses que se pasan rápido. Y bajo lo que usted menciona, Luis, por ejemplo, la Selección Sub-20 que participó en el Premunial recientemente, al cual usted le dio cobertura en Irapuato, tuvo partidos de preparación en escalas. Enfrentó a equipos juveniles, enfrentó a equipos de tercera, segunda división. Sí, pero deben ser selecciones. Y luego enfrentó a selecciones, enfrentó a la misma Selección de México, que se habló en su momento, lo conversamos, enfrentó a la Selección de Jamaica. Y bajo este mismo orden de ideas, lo que tiene que tener la Selección... Lo cual fue un error. Lo cual fue un error enfrentar a la Selección local, y además sabiendo que la íbamos a enfrentar en la fase de grupos, iba a ser un rival directo. Digamos que en este caso, esos errores no se deben cometer. Ahí sí que para eso es el pasado, para aprender de ello. Y obviamente las circunstancias diferentes... ¿Cómo se pueden repetir? Sí, hay circunstancias diferentes, este es un proceso diferente, es un grupo de jugadores diferente, pero teniendo a una estratega como lo es Rigoberto Gómez, que es parte también del mismo proceso de los actuales que dirigen el fútbol en el sentido técnico, pues obviamente también habrán cosas que se pueden replicar, y habrán cosas que hay que aprender. Acá mismo, en el showroom de Ecosistemas, Luis, se acuerda que tuvimos la oportunidad de conversar con Dwight Pesarosi, que hablaba el tema específico de la gramilla del estadio pensativo. Es una cancha que se come piernas, fue el término que utilizó Dwight Pesarosi, y con lo que usted comenta, yo buscaría en este caso, qué es lo que tiene que estar Guatemala, es adaptarse a la condición de esa gramilla, tener partidos de preparación, poder entrenar en el estadio pensativo, para que la localía como tal pese. No sé cómo lo ve usted en ese sentido. Claro, digamos que eso es parte de lo lógico que Guatemala debe hacer. Debe hacer. Y lo mencionaba, voy a poner un ejemplo, justamente para el premundial sub-20, el que se realizó aquí en Guatemala, cuando Guatemala fue a la Copa del Mundo de Colombia, habían algunos chicos que, cuando jugaron, me parece que contra Honduras, fue el primer partido en esa fase de grupos, varios comentaban que era su primera vez en el estadio nacional, Doroteo Guamucho Flores. Entonces, digamos que Guatemala tiene que jugar partidos de preparación 1 contra selecciones 2 y además tiene que jugar en el estadio pensativo para que nuestro escenario se familiarice con los patojos, más con los patojos que son categoría sub-17, ellos tienen que tener bien en claro cómo bota la pelota, cómo es el traslado de la misma dentro del rectángulo de juego del estadio pensativo y además sentirse cómodos, sentirse en casa, conocer el camerino, conocer todo, para que cuando llegue la competencia, Guatemala no deje ningún detalle al azar. Ahora, tendrá rivales difíciles, tendrá rivales difíciles como Haití, como Antigüe Barbuda y como San Vicente y las Granadinas. Muchos dirán, pan comido, pero no, la historia dice que los equipos caribeños siempre son una constante amenaza para el fútbol de Guatemala. Si no veamos, por ejemplo, recientemente la selección mayor, al final, aunque no nos enfrentamos a Surinam, Surinam termina quitándonos o llevándonos el boleto y Surinam naturalmente está en Sudamérica, pero su característica de juego es muy similar a las islas del Caribe a las cuales Guatemala va a enfrentar. Así que, principalmente, yo, René, una de las causas que Guatemala tiene que tomar en cuenta para ir a esta Copa del Mundo de Qatar 2025 es evitar el clientelismo, evitar el amiguismo, evitar que lleguen jugadores recomendados, evitar que lleguen futbolistas que son hijos de fulano y mengano, evitar el nepotismo a toda costa. Hay jugadores que tienen condiciones, que están en el extranjero, que tienen capacidad y hay jugadores también en la liga local, en las diferentes ligas que pueden representarnos dignamente en esta competencia. Basta de llevar al amigo del amigo, al hijo del exfutbolista o a esto y al otro. Hay que llevar a los mejores jugadores. Bueno, ¿Usted consideraría la palabra fracaso si es que Guatemala no logra el... Ah, por supuesto. Por supuesto. Todo está servido. Por supuesto. O sea, por ejemplo, yo no recuerdo en este momento que Haití haya ido a una Copa del Mundo sub-17. Yo no recuerdo en este momento que San Vicente y la Granadina se haya ido a una Copa del Mundo sub-17. No recuerdo que Antiguo o Arbuda hayan ido a una Copa del Mundo sub-17. De estas tres que les mencioné, solo Haití aún ha ido a una Copa del Mundo mayor. Y eso lo tenemos que tener muy en claro. Segundo, Guatemala ya tiene un proceso y ya la chula tiene bastantes meses de estar trabajando al frente de la selección. No es su primer proceso el que tiene Rigoberto y es un conocedor del fútbol de Guatemala. Además, la selección va a tener todas las comodidades y esta es la oportunidad de oro. O sea, yo, como lo digo con todo respeto, nunca había visto una oportunidad casi tan fácil para ir a una Copa del Mundo. O sea, son tres partidos y listo, ya estamos. No, y es parte obviamente... Sí, sí, por eso es que estamos anticipándonos quizá a lo que tiene que hacer que usted lo dijo, parece haber sido cosas lógicas pero que a veces no se hacen o que a veces se hacen, se hacen mal y lo que inicia mal termina mal y obviamente no queremos esa situación con el fútbol guatemalteco porque un nuevo boleto, una nueva clasificación a una cita mundialista pues obviamente ya creo que daría un paso dentro del desarrollo de nuestro fútbol. Sí, totalmente. Bueno, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la Copa Centroamericana de la CONCACAF y vamos a hablar de este certamen regional porque dos equipos guatemaltecos están en la contienda. Antigua GFC en búsqueda de alcanzar la gran final contra la Liga Deportiva a la Juelense y comunicaciones contra Zapriza en búsqueda de un boleto a la Copa de Campeones de la CONCACAF es decir, el repechaje. Ahora que está muy de moda que la nueva generación le dicen play-in al repechaje o le dicen como le dicen a las semifinales final four. Hombre, si miren pues el fútbol es el deporte más practicado en el mundo en gran parte por la terminología que se ha adecuado muy bien a todas las latitudes. Entonces, no hay que... El kick-off dirían algunos. Sí, algunos. Pitazo inicial, hombre, o sea, de verdad, o sea, son de esas cosas que yo respeto cada una de esas tendencias y de nuevas modas pero bueno, también la gente tiene que respetar que habemos muchos que nos manejamos no solamente por lo tradicional o convencional sino por lo correcto. Por lo correcto. Por lo correcto. O sea, las cosas por su nombre. Bueno, igual le dicen Central American Cup le dicen y el torneo en español es Copa Centroamericana de la CONCACAF. No lo digo yo, lo dice el propio el propio 20. Lo que pasa es que cuando se disputa aparecen las vallas porque muchos de estos partidos lo ven en los... Ajá, entiendo, pero es irónico que se le llame Central American Cup a un torneo en donde los países que juegan participan a excepción de Belice hablan español. Pero en Belice también hablan español, o sea, en un mayor... Bueno, hablemos. ¿A qué equipo guatemalteco le fue mejor en esta serie de ida? Tomar en cuenta que los cremas han igualado uno a uno ante el Zapriza en el estreno de Ronald González Brenes y Antigua GFC ha igualado sin goles ante la Liga Deportiva Alajuelense en el Estadio Pensativo. Voy a partir yo. A mí me parece que más allá del resultado, porque al final fue dos igualdades que no es lo mismo y explico rápidamente, es criterio de desempate el gol marcado en condición de visitante en estas series, por lo que, por ejemplo, Zapriza arranca el partido en el Ricardo Zapriza Clasificado. O sea, el 0-0 a Zapriza le da el boleto a la siguiente ronda, es decir, la Copa de Campeones de la CONCACAF en su fase preliminar. Ya, ahora, Antigua por el contrario con el 0-0, si logra marcar un gol va a obligar a que la Liga Deportiva Alajuelense tenga que marcar dos para poder clasificar o uno para prolongar el partido hacia la larga de tiempos extras o a los penales. Pero más allá de esto, a mí me parece que Antigua por el funcionamiento, por la forma de juego, porque terminó siendo figura Leonel Moreira, ha sido superior en varios pasajes del partido, tuvo mala, bueno, no digo en varios pasajes, en el primer tiempo, en el segundo tiempo, tuvo mala posesión de la pelota y no solamente la posesión de la pelota, el índice del control de la pelota, es decir, por donde se jugaba lo tuvo más Antigua GFC y muchas veces ofensivo con acciones principalmente en el último tercio del campo que terminaban con remates, ya sea con Moreira haciendo figura o con disparos desviados. Mientras que comunicaciones, los jugadores le hicieron la camita a Willy, no se puede explicar de otra manera cómo lo sacaron, y lo sacaron de una forma horrible, fea, a uno de los técnicos más exitosos de los cremas, de la historia, perdiendo en casa horrible contra Xelajuma de Camposecto. Willy Olivera hizo historia para bien y para mal dentro de comunicaciones. no para mal, yo me quedo, yo no, yo me quedo, cualquiera puede perder un resultado, pero nunca se va a comparar un resultado con los títulos que ha ganado, o sea, no, yo difiero en ese sentido, René. Yo le digo que eso que le hicieron los jugadores a Willy Coyton no se hace y que más temprano que tarde se va a pagar. Ahora, quedará en la conciencia de cada uno de ellos. No conozco hasta el día de un futbolista que sea valiente y diga yo le hice la camita al técnico, eso que quede en la conciencia de ustedes y digamos que tampoco nosotros en el estricto sentido de la palabra lo podemos probar, pero al entendido a señas. Se vuelve a enfrentar Xela y comunicaciones en el Mario Camposeco o en la Pedrera con el técnico que sea y no pierden por esa diferencia. Me disculpan, pero la diferencia entre Xela y comunicaciones no es esa y todavía bien lo dijo a Marín y a Toro que eso estoy de acuerdo con Ama que dijo que pudieron haber sido dos o tres más así dijo pero bueno comunicaciones la tiene difícil la tiene difícil porque Ronald González tiene su idea Ronald González es un tipo que le gusta trabajar a su manera por eso se fue de antigua se recuerdan y a veces le funciona y a veces no pero habrá que ver si le alcanza el tiempo lo sucedido el miércoles en el estadio de la Pedrera nos dice que todavía el equipo no termina de asimilar o medio asimilar que quiere Ronald González bueno René usted estuvo en el pensativo y estuvo en el cemento es progreso por partes antigua GFC ante Zapriza que que sensación le dejó ese partido de ida con miras al encuentro de vuelta antigua contra la Liga Deportiva La Juelense antigua contra la Liga Deportiva antigua GFC tuvo pues no pecó de ansiedad mantuvo la iniciativa del balón tuvo manejó los tiempos de forma correcta las como yo como lo mencionaba en el espacio de Bendito Fútbol GT si podemos darle un asterisco al partido entre antigua y a la Juelense el hecho de que antigua GFC no anotó no logró anotar otra historia estaríamos hablando sin embargo como usted bien dijo la ventaja hoy en día es para antigua GFC y a propias palabras de Javier López lo mencionaba en la conferencia de la prensa con una mejor condición de la gramilla en este caso en el Alejandro Monera Soto antigua GFC saldrá a buscar el resultado y el pase a la gran final Hablando de Javier López vamos a escuchar que ha dicho el entrenador español en la zona de conferencia en estas imágenes propias de nosotros en el estadio pensativo Bueno nosotros teníamos dos objetivos en el día de hoy uno mantener la portería a cero y el segundo hacer dos goles creo que hemos hecho las ocasiones suficientes para lograrlo lastimosamente lo comentaba aquí después del partido de Marquense el volumen de juego que tenemos el volumen de llegadas que tenemos no hemos sido capaces en estos nueve días de mejorar la eficacia porque tanto en la primera como en la segunda parte hemos tenido cinco ocasiones de gol bastante claras y no hemos podido materializar pues todo el volumen de juego que hemos tenido nuestra ayuda a la estadística 66% de posesión creo que hubo las llegadas suficientes teniendo en cuenta la entidad del rival y el momento en el que estamos ambos equipos y bueno lastimosamente pues nos faltó esa última parte que es la finalización con todo el respeto máximo para la juega con todo el respeto para la exposición estoy totalmente convencido que de visita vamos a sacar la llave tenemos esa pequeña ventaja que luego va a volver a ver y allí nuestro objetivo no va a ser la portería a cero nuestro objetivo va a ser ir a buscar gol gol si somos capaces de hacer uno ellos tienen que hacer dos si somos capaces de hacer dos ellos tienen que hacer tres y vamos a jugar igual de bien que lo hemos hecho hoy pero vamos a trabajar toda esta semana para que esas llegadas repito hubo cinco clarísimas y luego hubo cuatro o cinco llegadas que si conectamos el centro con el rematador estamos hablando de alcanzar ese objetivo de haber ganado ese 2-0 lo mínimo que el esfuerzo y el juego del equipo estoy al punto como tiene que ser y pues no está muerto quien pelea yo no descarto en lo absoluto que Antigua pelea la final ahora lo dije cuando clasificaron a semifinales para mí con lo que Antigua ya hizo estamos hechos si logra la final en hora buena pero yo puedo decir que los jugadores de Antigua tienen que ver tienen que ver de frente y con la cabeza arriba pase lo que pase porque los propios costarricenses han dicho nos ha sorprendido Antigua GFC pero no por estar acá por la forma en la que juega así es sí sí porque al final siempre tenemos que comparar pero si por ejemplo el partido entre que hablábamos la semana pasada entre Guatemala y Costa Rica Guatemala no metió las manos sí bueno lo que pasa es que hay que destacar tres cuatro cosas René primero el plan de juego de Javier López le salió a la perfección jugó con los futbolistas adecuados con buen pie para quitarle la pelota a un equipo de experiencia y además hay que decirlo o sea Antigua GFC viene trabajando con un proceso una base de jugadores que ya casi todos se conocen Guatemala Guatemala con Tena Guatemala con Tena no es hablar mal del trabajo de Tena pero han sido más los partidos que nos ha dejado un mar de dudas que los partidos en los que podemos decir Guatemala jugó algo pero ese es otro tema que ni hablar ese es el punto ese es el punto el punto que yo le quería mencionar vemos Antigua GFC con una propuesta vemos Antigua GFC con propiedad jugando ante la Liga Deportiva La Juelense que en el papel es el favorito es superior al conjunto antigüeño el propio Javier López las palabras que acabamos de escuchar del director técnico antigüeño mencionaba ese factor de que él entiende perfectamente las diferencias que habían entre cada equipo pero dentro del terreno de juego son 11 contra 11 y que buscará el resultado en este caso en el estadio Alejandro Moreira Soto mencionó a lo largo de la conferencia ahorita escuchamos un fragmento pero a lo largo de la conferencia tres o cuatro veces que con total seguridad con total certeza que Antigua GFC logrará el boleto de la gran final bueno eso está muy bueno aunque yo platiqué el otro día con Javier en el aeropuerto La Aurora y yo le preguntaba sobre el aspecto mental sobre cómo había motivado a sus jugadores y él me decía que más que motivar era trabajo entonces yo esperaría más que las palabras de Javier que pueda lanzarle el mensaje que quizá en pospartido no a sus futbolistas en la conferencia sino que al público de hecho ha dicho que llegue Guatemala en buen número a Costa Rica para quedarse con ese boleto quizá el mensaje va más para la afición creo que para sus jugadores el trabajo al menos hasta ahora está hablando por sí solo pase lo que pase en la Copa Centroamericana ya es muy importante lo que ha hecho Javier López naturalmente si vuelve la próxima temporada antigua a la Copa Centroamericana siempre se le va a exigir más bueno hablemos ahora de comunicaciones René usted estuvo en el estadio Cementos Progreso de hecho lo vimos ahí incluso despachar para la televisión costarricense comunicaciones como cree usted así cortita René el tiempo de televisión apremia cree usted que comunicaciones puede ganarle a Zapriza en el Ricardo Zapriza el boleto a la Copa de Campeones de la CONCACAF con lo visto en el Cementos Progreso por parte dijo ¿qué le pareció comunicaciones en el Cementos Progreso y luego si usted palpa que pueda avanzar el equipo de González hemos tenido la oportunidad de poder darle cobertura a comunicaciones dentro de los diferentes espacios que manejamos y pues en comparación al equipo de Willy Olivera y el equipo de Ronald González aunque siento que es un poco injusto poder juzgar el trabajo de Ronald González en comparación a no es injusto porque él agarra yo sé eso de los pocos entrenamientos René yo lo sé pero digamos que ya es el riesgo que alguien asume y digamos que en el fútbol usted asume desde el primer día o sea es un poco sencillamente no lo he dicho es la vida pues es así yo no entiendo a la gente que defiende a Ronald González y está bien el asunto está que digamos tampoco es que sienta que Ronald ha metido mucha mano ¿verdad? o sea ha agarrado lo bueno de Willy ha metido algunos jugadores como Rafa Morales incluso de Central pero digamos que uno Ronald tiene la ventaja que conoce el fútbol de Guatemala porque fue futbolista dirigió comunicaciones en dos épocas fue campeón con comunicaciones conoce a muchos de estos jugadores conoce al Zapriza digamos conoce al Zapriza entonces digamos que también tiene muchas ventajas o sea ventajas que no llevan tres cuatro entrenamientos ventajas que lleva toda una vida entonces tampoco es un desconocido que vino a conocer el fútbol a conocer a conocer a los futbolistas que en el primer partido tampoco le estamos pidiendo que juegue tiquitaca o sea simplemente se le está pidiendo que algunas cosas que tenía Willy que no le salían a Willy que las mejore por ejemplo por ejemplo la pelota parada por ejemplo la pelota parada ¿cuál era el problema que tenían con Willy? la pelota parada bueno con Willy le hacían goles de cualquier forma pero la pelota parada era un problema y yo creo que Will que ahí tiene que trabajar Ronald Ronald se tiene que centrar en esas partes específicas que le hacen mucho daño a comunicación y esto fue lo que mencionó en conferencia la prensa Ronald González en el partido de cremas antes a prisa bueno con huevo para nosotros hice el duro disputado con un rival que tiene oficio pienso que tuvo un gran esfuerzo de los jugadores nos pusimos a ver en el resultado luego nos faltó un poco de consistencia y de fortaleza para defender el gol el gol que le convertimos y en una pelota quieta nos anotan el empate luego intentamos ahí fue en el momento en el que estuvimos digamos no estuvimos en el momento entramos como en una desconfianza generalizada intentamos retomarlo y bueno y bueno el gol no 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 Un espacio de deporte, recreación y cultura. Visita el Parque de la Paz Carlos el Pescadito Ruiz en la colonia Bellos Horizontes, Zona 21. De lunes a domingo de 5 a 22 horas. El uso de las instalaciones es gratuito. Ven con toda tu familia. Llegó el momento de representar a nuestro país. Únete a las selecciones de fútbol 7 de Guatemala, abanada por FUT Reducido Internacional, que competirán en la Super Cup Internacional Cartagena Colombia 2024 en las categorías desde la Sub 8 hasta la Sub 18 y libre femenina y masculina. Más información en el teléfono 5448 6619 y sus redes sociales, arroba FUT Reducido Internacional. ¿Qué pasa al final con Ronald González Brenes? ¿Pasa comunicación en la serie? No. ¿Pasa Antigua la serie? Sí. Bueno, coincidimos, coincidimos. No nos pusimos de acuerdo. Yo creo que Antigua puede, o al menos tiene más probabilidades de avanzar a la siguiente ronda que comunicaciones. En eso creo que estamos claros. No estamos inventando tampoco el agua azucarada. Parece una obviedad, pero es importante decirlo, que a la cual ence no es a prisa. Lo entiendo perfectamente. No, no, no. Pero, 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 estoy diciendo, estoy diciendo que Antigua GFC... Para mí los dos equipos costarricenses son difíciles. Comunicaciones y Antigua GFC son la cara opuesta. Uno atraviesa un buen momento y el otro está desde hace tiempos perdido. Y lo decíamos aquí incluso con lo de Willy, que Willy decía, jugamos bien. Mentira, no jugaron bien si perdieron. Pero tendrían cuatro partidos sin ganar. Cinco partidos y Willy decía, jugamos bien. No, no. Cuando se juega bien, está más cerca de la victoria que la derrota. Y comunicaciones ha estado últimamente más cerca de la derrota que de la victoria. Para cerrar el tema, Luis, ya comentábamos que Antigua GFC avanza, comunicaciones no. Pero, ¿cuáles serían los resultados? No, independientemente de los resultados, René, yo creo que en las series lo que importa es quién avanza. Y yo creo que Antigua avanza a la siguiente ronda por cualquier resultado. Incluso puede ser un 2 a 1 que le puede quedar bien Antigua. Y comunicaciones creo que pierde incluso hasta por diferencia de dos goles. Me parece, me parece. Y al final estamos con la misma idea. Pero usted dice, yo conduzco el programa y René termina improvisando la conducción, pero él no se moja. No, no, lo iba a decir ahorita, lo iba a decir ahorita. Yo veo a una Antigua Guatemala que va a ir a proponer. O sea, yo creo, creo, creo. Y pues bueno, tenemos una victoria, un 2 a 1 igual. Y también por el lado de comunicaciones, 0 a 0. De ahí Zapriza lo define en los últimos minutos. Gana por la mínima, 1 a 0. Bueno, hablemos de la Liga Nacional de Fútbol de Guatemala. Este fin de semana se disputa ya la jornada 2 de la segunda vuelta. A mí me gusta llamarle por su nombre, la jornada 13. Así es, así es. O sea, la jornada 13, cuando aparecen en partidos jugados, no aparece 2 de la segunda vuelta. No, partido, jornada 13. Así, 13. La jornada 13 de este torneo de apertura, un torneo un poco desorientado, hay que decirlo, por la participación de los equipos en la Copa Centroamericana, por la participación de la Selección Nacional de Guatemala en la Liga de Naciones de la CONCACAF. Entonces, es un torneo un poco que a veces hay algunos equipos que no tienen los mismos partidos, etc. Entonces, hay mucha gente que dice, bueno, la jornada empieza viernes, termina domingo y todavía se aplazan partidos. Bueno, ya está. Actualmente, pero que en temas de historia municipal, lleva 10 años sin poder, ganar en el estadio Santa Lucía. Eso pesa, eso pesa, pero yo creo que va a ser un buen partido. Tanto Malacateco viene de una victoria importante en Jutiapa, a Choapa, que no es nada fácil en casa, y tiene un buen entrenador como Ronald Gómez, y además Malacateco tiene un entrenador que es serio, que ya lo sacó campeón, va a ser un partido duro. Yo creo que municipal logra salir vivo de Malacatán, vivo en el sentido de que puede conseguir sumar, no sé si un punto, no sé si tres, pero el campeón a mí me ha parecido uno de los equipos más regulares también en la competencia. No nos olvidamos de que nos quedó a deber en la Copa Centroamericana, pero al menos en el certamen local ha tenido un buen funcionamiento. Así es. Bueno, este mismo sábado, hablando del conjunto de los cebolleros del Deportivo Achoapa, enfrentarán, visitarán el estadio Mario Camposeco para enfrentar a Xelajú a las veintiún horas. El equipo dirigido por Marvin Amarini Villatoro espera sumar de a tres en su recinto deportivo. Y el único partido del domingo, domingo veintisiete, a las diecisiete horas, Xenabajul, también otro buen equipo dentro de esta apertura de dos mil veinticuatro, enfrentará al opuesto, en este caso, a uno de los dos equipos que no han logrado ganar en estas doce jornadas jugadas, el conjunto del Deportivo Zacapa, Luis. Sí, Xenabajul, amplio favorito para quedarse con la victoria, principalmente porque juega en casa e independientemente de los problemas financieros que pueda tener el equipo, hay que destacar el profesionalismo de los jugadores. Xenabajul es una de las gratas sorpresas, pero no solamente de ahora, sino que ya bajo la tutela de Centrone siempre viene siendo protagonista. Yo creo que estamos observando el momento álgido del proceso que ha llevado Centrone con Xenabajul. Sí, digamos que está rindiendo frutos, a eso quizás se refiere René. Bueno, ¿otro partido, René? Bueno, luego tenemos los dos partidos reprogramados, solamente se van a jugar cuatro en esta fecha, tenemos dos partidos el próximo veinte de noviembre. Deportivo Guastatoya enfrentará a Antigua GFC. Dwight Pesarosi se enfrentará a su exequipo. Hay que decir que ese partido fue aplazado en un gesto de deferencia de Guastatoya para Antigua GFC, para que Antigua pueda llegar descansado al estadio Alejandro Moreira Soto de Alajuela. Yo lo decía el otro día con una comparación en la Copa Libertadores de América, que Colo Colo había aplazado varios partidos del certamen local para poder jugar esa ronda trascendental de cuartos de final ante River Plate de Argentina, que finalmente terminó ganando el elenco millonario, pero acá cabe en definitiva, y aunque parezca un cliché, decir que no juega Antigua por los panzas verdes, por Zacatepec, que es nada más. Juega por Guatatoya. Así es, y bueno, el 20 de noviembre también fue reprogramado el partido entre Comunicaciones y Cobán Imperial a las 19 horas en el estadio Cementos Progreso. Bueno, habrá que ver cómo le va Comunicaciones, porque los cremas aplazaron también su partido por esta repesca que tiene en contra el Zapriza, allá en el estadio Ricardo Zapriza, y tomar en cuenta algo muy importante, que es saber cómo le va a venir la mano cuando se le junten todos los partidos al equipo de Rondal González. Así es, y lo mismo también para Antigua GFC. Pero a Antigua le sonríe en la vida, o sea, Antigua, imagínese que Antigua queda eliminado de la Copa Centroamericana en un plano negativo, Antigua va a regresar con la frente en alto, los cremas quedan eliminados y... Nada, con el perro de los dos tortas. ¿Cómo es esa? Así que ni aquí ni allá. Ah, ni una ni otra. Sí, 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 sí. Bueno, bueno. Repasamos también el tema del Clásico Español, Luis, ya para cerrar este espacio de deportes con Luis Solares. A las trece horas este sábado, el Real Madrid enfrenta al Barcelona. Y si usted me lo permite, como comentario inicial, Luis, ya después me brinda su opinión. Vemos un clásico con altas expectativas que no se había logrado en los últimos años. No sé cómo lo ve usted, pero tenemos aún... No, hombre. El Clásico Español, hasta el Clásico de verano que juegan en Miami, llama la atención y lo sabe. Sí. En cualquier momento. Sí, pero este tiene el agregado que... En la temporada pasada, por ejemplo, el Real Madrid ganó los dos Clásicos. 3 a 2 en el Santiago Bernabéu y 2 a 1 en Monjuk, si mi memoria no me falla. Bueno, la cuestión está que René se refiere a que en buen momento, porque a mitad de semana golearon a los equipos alemanes, tomar en cuenta dos cosas. Primero, el Madrid sacudió con solvencia al Borussia Dortmund, pese a ir perdiendo 2 a 0, en una remontada total. Yo hasta me atrevo a decir que es una trampa, decía alguien en redes sociales, que el Madrid empiece perdiendo, porque luego termina ganando y lo hace de una manera descomunal. Algunos piden hasta balón de oro para Vinicius, solo que este balón de oro ya, por las actuaciones de ahora, le correspondería para el próximo certamen, o para el próximo evento que incluye el balón de oro. Ahora, ganarle 5 a 2 al último finalista de la Champions no es nada fácil. Sí, totalmente. Pero también requiere una gran solvencia meterle 4 a 1 al Bayern de Múnich, más allá de hacerlo en la ciudad condal, el Barcelona se sacudió a su cuco. Sí, no, y midiendo las distancias. Hace poco hablábamos del Malacateco contra Municipal, midiendo las distancias, haciendo la aclaración de que usted lo decía, pesa, esa estadística pesa. No, no sé si pesa la estadística. ¿Puesa? No, 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 yo no dije que pesa, puede revisar el video. A ver. Yo no dije que pesa las estadísticas, yo dije que pesa la cancha, pesa la cancha, o sea, no las estadísticas. Las estadísticas están para ahí, pero digamos de que a Municipal le pesa jugar en esa cancha. Mira, el punto principal está de que, hablando del clásico, es de que el Barcelona pues llega motivado después de poder vencer los fantasmas y también en este caso poder vencer a un rival complicado como lo fue el Bayern Múnich. Aparte del momento que tienen en la liga. Pero olvídense que el único invicto es el Madrid. Sí, sí, sí. Ahora, por ejemplo, en contrapeso, hay que decir que es un clásico donde llegan dos equipos que poco a poco van tomando vuelo. El Barcelona bajo la tutela de un buen entrenador como Hansi Flick, que en su primera temporada lo está haciendo bastante bien, tanto en la liga como en la nueva liga de campeones de Europa. Y enfrente tiene a un técnico de mucha experiencia como Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti es un entrenador que por algo ha conseguido ganar, no solamente con el Real Madrid, sino que con diversos equipos en diversas ligas, certámenes y competencias muy importantes. Ahora, hay una cosa que también ponemos en la palestra. Está bien, el Barça líder, 27 puntos, el Real Madrid tiene 24 y está muy cerca, su escolta. El Barça ya perdió el invicto. El Real Madrid está invicto junto al Atlético de Madrid. Pero hay un asunto que es bien importante. Vienen los dos de ganar en la Champions, ya lo platicamos. Pero los dos equipos tienen bajas serias. Y yo creo que a veces nos enfocamos en los que no están, porque son trascendentales, son importantes. Como alguien me podría decir de los cremas, y voy a la borra al trigo, que por ejemplo los cremas, la baja esa de José Corena es una baja sensible. Exactamente, y por eso se habla de él. Son dos equipos con bajas serias. No, y ahí sí que, bueno, repasando las bajas de ambos equipos, yo me atrevería a decirte que quien llega mermado es el Real Madrid. No estoy haciendo de menos... Estoy de acuerdo, porque, digamos, Courtois, más allá de que Lunik haya hecho una buena Champions el año pasado, Courtois para mí es el mejor portero del mundo. Totalmente. O sea, si alguien me era lucho, pero también está Marter Stegen, lesionado. Sí, pero al menos el Barça ha tenido, digamos, ha sido un proceso de adaptación de la lesión de Ter Stegen para este partido. En cambio el Madrid, pues, recienta a Courtois recientemente y, pues, ahora tendrá que echar mano el segundo guardameta del conjunto merengue. Como repito, yo creo que es una baja sensible, aunque el Madrid tiene un buen portero en el ucraniano para reemplazar al belga. Repasamos lo que serían las bajas que tiene el conjunto del Real Madrid y el FC Barcelona. El conjunto merengue, el local, David Alaba por una rotura del ligamento cruzado, Dani Carvajal, Rodrigo Góez, Tibad Courtois y Brahim Díaz serían los elementos que no podrán estar para el partido ante el cuadro draguana. Mientras tanto, el Barcelona con Marc-André Ter Stegen, Andreas Krisensen, el danés, Perrán Torres, Ronald Araujo y Eric Garcías serían los elementos que no podrá contar Hansi Flick para el partido ante el acérrimo rival. Ahora, hablemos de los que llegan on fire, porque, por ejemplo, ya hablamos en lo grupal, incluso hablamos de los lesionados, del momento, de las rachas y todo, de los entrenadores, pero, por ejemplo, hay que decir que Rafinha está haciendo malabares con el Barcelona. Rafinha trae un momentazo. Yo sé que los dos vienen con Vinicius de marcar un hat-trick a mitad de semana de la Champions, pero el momento de Rafinha es una cosa de locos. O sea, yo sé que Vinicius es un fuera de serie, también lo es, porque hay que decirlo, lo es, que a muchos no les caiga bien, que esto y el otro, que no es un mago como Ronaldinho, que no es una perla como Messi, que no es un comandante como Cristiano, pero hay que decir que el hombre tiene lo suyo. Definitivamente. No, y totalmente de acuerdo con lo que usted menciona. Yo me inclino un poco más por la experiencia en cuestión del FC Barcelona. Usted mencionaba a Rafinha, que es lo más reciente, el hat-trick ante el Bayern a mitad de semana, pero Robert Lewandowski, por ejemplo, al menos en la Liga, también, anotó en la última jornada, en la goleada del Barcelona ante Sevilla, y anotó a mitad de semana. Entonces, creo que por el buen momento que está atravesando el FC Barcelona, más allá de que ya perdió un partido en la Liga Española, yo consideraría que es el momento ideal para que Lewandowski ya dé esa milla extra en un partido como lo es un clásico. A eso hay que sumarle, para mí, yo vuelvo a rescatar, la baja de Rodrigo Góez, que para mí me parece que Rodrigo es un jugador que le va a hacer falta también al Real Madrid, junto a Corto Amas, hay que lo inicia muy bueno. Ojalá que Jude Bellingham pueda mojarla, porque está atravesando una sequía terrible, en comparación a la campaña que tuvo el año pasado en su primera temporada con el conjunto de Carlo Ancelotti. Bueno, René, nosotros nos empezamos a despedir, y qué gusto compartir con ustedes. ¿Quién gana el Clásico? El Barcelona. El Barcelona. Gana el Barcelona, dos a uno. Yo creo que voy a hacer la salomónica, pero es porque realmente lo que siento, creo que es un empate con goles. Puede ser uno a uno o dos a dos, creo. Quiero aprovechar además para invitarlos a que lleguen al restaurante La Cochinada, en Guastatoya, en Plaza Azaleas, en el centro del municipio, para ver el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona, con pantalla gigante, sonido digital en vivo desde el Santiago Bernabéu, y disfruta además de los mejores tacos de la región en Taquería La Cochinada. La invitación para que este sábado, desde eso de las doce horas, el partido es a las trece horas, usted llegue con sus hijos, con sus familiares y amigos a disfrutar en un ambiente familiar el clásico de la fecha once de la Liga de las Estrellas, entre el Real Madrid y el Barcelona. Vaya a quien le vaya, y si no le va a ninguno, disfrute, además de unos buenos tacos, un excelente platillo futbolístico, el clásico español en La Cochinada, Guastatoya. René, qué placer compartir con usted. Qué placer también para mí, Luis, también a toda la comunidad, muchas gracias por estar conectados, por estar presentes, recuerden Deportes con Luis Solares, los días viernes, desde el showroom de Acuasistema. Nos reencontramos en una próxima. Saludos hasta entonces. Gracias.